¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Graveson. Aquí estoy también, acabamos de terminar de jugar, justamente ahora mismo. ¡Muy bien! El día, la verdad, os lo dejaré por aquí arriba el directo que hemos hecho prometido y que prometo también de aquí a que termine el servidor como mínimo echar uno más. Con suerte y ojalá varios directos más durante los pocos días que quedan, pues pocos quedan tres semanas aún de servidor cíclico, pero mínimo uno, os lo prometo ya. Y en este vídeo pues nada, vamos a ver básicamente, y es que ya no sé ni qué títulos poner ni nada, o sea, estamos viendo la guía consecutiva uno tras uno de todos los vídeos. No sé exactamente ya qué título ponerle ni nada, pero es que, a lo que se me ocurra. Pero es que es PvP y Rai constantemente. Es más, en este vídeo, si no queréis veros el directo entero, que lo entiendo, voy a rescatar los mejores extractos, digamos, sí. Vamos a decir que sí, los mejores extractos del directo los pondré también aquí en el vídeo para hacer un recorrido bastante largo, ¿vale? Título, título, es que no ha habido nada reseñable, que no sea como cualquier otro día de PvP y Rai. No hemos encontrado a nadie en especial, no hemos matado a nadie en especial, ni nos ha pasado nada nuevo. Sí, que vamos, normalmente ya estamos yendo a todas las zonas, estamos yendo de blanco ya incluso para hacer PvP. O sea, ya no nos cortamos, ¿no? Se quedan 20 días. Yo para qué quiero 3 o 4 sets blancos que ya tengo en mi base, gratis, por supuesto. ¿Para qué los quiero si se van a perder? O sea, lo que voy a hacer es gastar todo lo que pueda y si me muero, me muero. Hubo un debate en el directo y estuvimos hablando de todo el tema, de lo de recortar o no recortar, gente como siempre a favor y gente en contra. En mi directo es verdad que hay mucha gente que más afina a mí, pues estaban casi todos en contra. Estaba Areson ahí luchando con cuchillos, contra la espada y la pared, contra la gente, ¿no? Porque era de los pocos que opinaban en mi directo de que estaba bien y que era entendible y yo ya no quiero hacer más debate ni nada. La única noticia que tengo es que seguramente se van a reunir, lo ha dicho Areson en el directo, y que seguramente tomen alguna medida, alguna compensación para la gente que estamos molestos, ¿no? Que yo no estoy molesto por haber metido dinero, pero estoy molesto por haber invertido mi tiempo aquí y que me lo recorten ahora. Y gente que sí que gasta mucho dinero, que debe estar molesta porque le han quitado días. Pero bueno, no quiero entrar más en debate ya. Se acabó el debate ya, ¿vale? Gente, sí que es cierto que, bueno, he visto comentarios también que me gustan mucho durante el directo, que luego lo he revisto por encima rápidamente porque me pierdo muchos comentarios. Y el comentario de Areson de que, por lo menos, mola, sobre todo desde la perspectiva de Alweer, que él sí que ha avanzado muchísimo, ha hecho cosas muy chulas, ha dominado medianamente, o dominamos por momentos, el servidor sin gastar mucho dinero. Obvio que yo muy poco, prácticamente nada, y a los de mi familia tampoco tanto. Creo que tienen VIP 2 o VIP 3 como muchísimo, que es bastante, entre comillas, pero no es una locura VIP 2, cosas así. No hemos gastado muchísimo, evidentemente. Y sí, a mí sí que me ha molado dominar el servidor, me ha gustado dominar bastante el servidor, hacer buenos PVP, hacer buen RAI y no necesitar de la billetera, que es de lo que hablan muchos creadores de contenido también. De que esto ha sido una batalla de egos, pues está siendo una batalla de egos, a ver quién tiene la billetera más grande y a ver quién le mete más dinero. No, señores, no es solo billetera, son manos también. Y sin que ellos tengan las mejores manos del mundo, en familia nos comunicamos bien y nos compenetramos bien, y jugamos bien sin meterle mucho dinero, y hemos destrozado familias que le han metido una cantidad enorme de dinero. Y nosotros, pues, ni una décima parte. Así que no me enrollo más, ya he hecho una intro de 3 o 4 minutos, así ya me da para rellenar el vídeo. No, en serio, no tengo nada que añadir y ahora me he pensado en un título, ¿vale? Lo he dicho, todo lo de este día, 25 creo que toca, día 25. Coger un poquito del directo y la mayoría de lo demás será de todo lo que hemos hecho fuera de cámaras. Bueno, fuera del directo, ¿vale, gente? Un besito y disfrútate del vídeo. Ah, bueno. Vale, le tengo aquí a uno, ¿eh? Al Tere, al Tere, le saco la disipa, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¡No! ¡Fallé! Lo tengo al Esmal, 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 esmal. Aquí al Esmal, señores, señores, que se disipa. No, no, estoy con moza, bueno, da igual. No te para atrás, te para atrás, la porca, la porca, que se muere, que se muere. Ahí está. Vale, a los iris. Son team, claro, son otras familias, son otras familias, ¿eh? Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, si es que esto es una pantalla de acampar siempre. Atrás, atrás. No, no puedo, no puedo. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bro, ¿en serio estáis haciendo team, tío? No, no, creo que team no están haciendo. Me han hecho terrores, señores. ¿Cómo que no están haciendo team? Si nos están pegando, tío. Sí, sí, nos están pegando, arco. Son del mismo. Vámonos, no, no, es que no se puede, no se puede. Que no, que no, que no se puede. Va, tío. ¿Por qué me quedo yo, señores? Creo que me escapo, creo que me escapo, sí. No tengo disipa, eh. Ya, pues... Y abajo otro, eh, están entrando abajo otro, eh. Ven, 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 dice, no peleamos, tío. Es que... Abajo hay otro, eh, abajo hay otro. Arriba, para arriba, para arriba. Ah, no, se están pegando con chinos, con chinos. Me ha agachado, eh, me ha agachado. Dale, dale. Me ha agachado con el otro, señores, eh. Qué buena, Alwin. Voy, 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 voy. ¿Buena? Voy, 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 voy. Mira, roba el... Almeri, Almeri está enunciado. Da igual, da igual, da igual, seguimos. Cuidado que hay otras dos familias por ahí, eh. ¿Vale? Los del chino, los sirios han matado a los chinos. Cuidado, 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 cuidado. Tengo que me comiera las tropezas, tío. Cuidado que arriba están estos. Sí, ya lo sé, lo sé, lo sé. Cuidado, cuidado. No os alejéis mucho, eh. Están por ahí arriba, están por ahí arriba. Aquí, que haz aquí, dadlo, escapado. No, no, matémoslo, matémoslo. Este, 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 matad a este. Este se lo matamos, ya. Le tiro a Dardo, eh. No, tío, y se me... Con la puta ralentización no he llegado, me queda corto. Qué rabia, tío. Qué puta ralentización, me han hecho perfecto la ralentización. Hostia. Ahí, ese, 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 ese. Me quedo con esto yo. Pegadle a ese, pegadle a ese, que está boleado. Pegadle, pegadle. No, me han pillado, eh, me han pillado. O me caigo, eh. ¡Avanza, avanza, abajo, uno! A ver si me le va a preguntar. Te revivo, te revivo, te revivo. Hacer foco, hacer foco, hacer foco. No, pero... Hostia, que a Juan se le ha roto el arco, tío. Claro. ¡Al tanque, al tanque, al tanque, al tanque! Al tanque, al tanque, al tanque. Ya aguanto, ya aguanto, ya aguanto, ya aguanto, ya aguanto. Al foco, al foco ese. Pegadle, 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 ya aguanto. Pegadle, pegadle, pegadle. ¿Has fallado la mofa? Ponte, ponte, ponte adelante, Aluid. Aguanto, sí, sí, sí. Ahí me la como. Me he tirado la velocidad, tú, encima. Aguantar, aguantar. Le he tirado... ¡No! Aguantar, aguantar, aguantar. Cuidado, Juan, 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 Juan. No tienes mofa, ¿no? Sí, ya tengo, ya tengo, ya tengo. ¿Es runo? ¿Atrás? ¡A este! ¡Mira, mira, 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 mira! Tiradle algo, tiradle algo que es mío. Dale, dale, golpearle, golpearle. No, no, no. No lo bajamos. Es que el chamán aguanta mucho. Nah, tío, ni de coño. Nah, tío, no puedo, no puedo, no puedo. Me caigo. Eh, eh, eh. Que sea remolina. Que sea remolina, eh. No, tío, me la han cortado, me la han cortado, me la han cortado. Dale, si es que no hacen nada, tío. Al fui, al fui, al fui. El tuyo. Ala. Pillarlo. Pilla. Va, rompemos, ahora sí, rompemos. Vamos, señores. Dale, dale, dale. No, me han pillado, eh, me han pillado, señores, señores. Se la ha cortado, se la ha cortado. No, no, no. No, tranquilo, 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 tranquilo. No. Tranquilos, que me tira morcilla, me tira morcilla. Seguir, 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 seguir pegando. Me tiró a torre a uno. Al arquero. No, mierda, tío. Me pillo a este. Nada más. Nada más. No, mierda, tío. No, mierda, tío. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! voy a ir a ir a ir entrando en el tanque el tanque el tanque el tanque se cae se cae me caigo yo también eh bueno aguanto no 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 aguanto eh no aguanto no aguanto señores me está rematando creo levanta como está pero te levanto es que no me da no me dejaba me ha tirado terror ha looteado al tanque nada ti si me lootean al tanque que loco eh y todavía no lo hemos visto es igual es conjunta pero bueno ya le quita la mofa no es falta que os disipa me disipo yo eh ahí está atrás atrás cuatro equipas yo le puedo repartir un T3 ahora repartirlo mientras por ahí eh se puede pillar uno eh eh lo pillo lo pillo que ahora hay la puerta vale piada disipa aquí hay algo interesante no pero no en se encerréis cuando os queráis vamos 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 cuidado las trampas donde va pero Este no se va, este no se va, este no se va No rompa, hijo de pie, ya la roto Lo tengo, ¿eh? Al tanque Lo tengo y no tiene, va con velocidad Escuta, nada que de mierda Uy, con disipa y todo, vamos, vamos, señores Vamos que los otros, los otros corren Aquí están Ahora reparto las disipas, ahora reparto, ahora reparto Ahora otro tanque, tengo mufa, ¿eh? Madre del amor hermoso No, 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 que a quien se lo pude, tío Sí, 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 sí Vere, vamos a matar códigos de barra Ah, no, que no se escape, que no se escape Espérate que los pilla los dos Esto es, ese truco No, no, lo esperabais, ¿eh?